Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titulares en Panorama Informativo Vecinos de Vicuña protestan por falta de seguridad vial en la Ruta Internacional 41CH Mujeres de la población Juan Pablo II de Vicuña aprenden técnicas de bordado en cinta y reciclaje Municipios de Vicuña y Cooperativa Capel mejoran un espacio comunitario en Rivadavia Esto y más en Panorama Informativo ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Partimos comentándoles que con el propósito de crear conciencia en las autoridades regionales Un grupo de vecinos de la comuna de Vicuña protestaron de forma pacífica en la Ruta Internacional 41CH Específicamente en la peligrosa curva existente en el ingreso de las localidades de Dieguitas y el puente Peralillo Como nos cuenta el periodista Cristian Pérez La muerte de gente inocente Bueno, Lourdes está aquí prácticamente al lado de Peralillo Una situación que viene habitualmente con esta curva tan peligrosa Claro, o sea, estamos acá mismo Somos del mismo pueblo, del mismo sector La gente de Peralillo, de Dieguita, de Villaseca, Lourdes Se ven afectadas por los sinnúmeros de accidentes que ocurren acá en esta curva La curva de la muerte, como la denominamos mucho Lamentablemente también hemos solicitado a través de oficios, a través del municipio también Que el Ministerio de Obras Públicas, que Vialidad nos apoye Pero lamentablemente no se ha visto mucha respuesta de parte de ellos La verdad es que hace años venimos gestionando con Vialidad diferentes soluciones Y es verdad que hasta el año 2016 hemos encontrado algunas de esas soluciones Me refiero al ingreso de Calingasta, al ingreso de Guayiguaica La mejora del ingreso de la Arenal Se han ido mejorando algunos sectores Pero este sector que es de tremenda preocupación Que es tremendamente peligroso La verdad es que no se ha hecho nada Nosotros solo este año hemos tenido dos reuniones con el director de Vialidad Una en el mes de abril y otra en el mes de agosto Lamentablemente hasta la fecha no se ha dado la solución Nosotros tenemos muy claro que por el contrato global se puede solucionar esto No estamos pidiendo expropiación No estamos pidiendo de que se haga una recta donde hay curva Lo que estamos pidiendo efectivamente es que se tomen por lo menos las acciones paliativas Colocar alertas vibradoras, colocar mayor cantidad de señal ética Y si es verdad que la responsabilidad es de los conductores por la alta velocidad ¿Qué vamos a seguir esperando? ¿De que los conductores vuelvan a nacer y se eduquen nuevamente? ¿O vamos a tomar medidas efectivamente para ir evitando estos problemas? Yo estoy acá porque yo sufrí esta experiencia con un hijo mío Que falleció en un accidente automovilístico En una curva también muy poco señalizada pero no acá Entonces yo sé lo que eso significa Sé lo que significa en primer lugar perder a un hijo Que uno no está preparado Que una muerte inesperada Así es que yo vivo acá en Diaguita Y yo vivo en carne propia lo que pasa acá porque yo también manejo mi vehículo Y muchas veces me he sentido en peligro Porque yo todos los días salgo de acá de Diaguita Cuando uno sale es más peligroso que ir Porque son los que van hacia allá los que van con mucha velocidad Y uno que viene con toda la precaución Igualmente pasa susto Es bien complicado lo que hay acá Por eso nosotros necesitamos que haya una solución pronto ¿Esto lo han vivido siempre? Siempre lo hemos estado viviendo más en el verano Porque a veces viene el turista que no sabe tampoco Que acá hay una curva que es peligrosa Y más que los automóviles no tienen conciencia Tampoco pasan exceso de velocidad De hecho las soluciones definitivas Bueno sería obviamente la doble día Pero también por el momento ¿Podrían haber algunas mitigaciones por parte de Diaguita? Yo creo que sí Necesitamos por último bandas alertadoras Y también no se pueden poner lomos de toro Pero algo que nos ayude a mitigar Como te digo La cantidad de accidentes que ocurren Como tú puedes ver la cantidad de flujo que pasa por acá Es súper grande Sobre todo también ahora en el tiempo de verano Que baja mucho turista Digamos desde Argentina Entonces es peligroso Y queremos de alguna forma Nosotros hacernos escuchar A través de esta manifestación pacífica Como la llamamos Y que nos puedan ayudar Y tratar de solucionar algún tipo de problema Los conductores aquí en este lugar Y en todo el país son irresponsables Pero no en todo el lugar de Chile se mueren Aquí se muere la gente Efectivamente por la negligencia de vialidad Y es por eso que exigimos soluciones prontas O si no vamos a seguir haciendo acciones Para demostrar nuestro contexto La protesta hoy día es absolutamente pacífica Nosotros lo estamos demostrando a Chile De que se pueden hacer acciones pacíficas Hoy día en Santiago La noche de ayer particularmente Hubieron grandes incidentes Nosotros estamos pacíficamente a un costado de la carretera No nos hemos tomado la carretera No la vamos a tomar Lo que estamos haciendo es demostrando De que en democracia podemos discrepar en forma pacífica Y esta es la mejor demostración Ojalá que la intendenta tome carta en el asunto Porque si no Nosotros vamos a seguir escalando en acciones Y vamos a exigirle al presidente de la república Que de una vez más se coloquen los pantalones Y nos siga viendo Cómo sigue muriendo gente en nuestra comuna Les comentamos además Que un nuevo taller de bordado en cinta Pero esta vez Con el objetivo de fabricar carteras y bolsos Que promueven el reciclaje Se ha iniciado desde hace un par de días En la sede de la población Juan Pablo II Iniciativa conjunta Entre la municipalidad de Vicuña A través de la oficina de la mujer Y la agrupación Suyay Como nos cuenta Roxana Cepeda En este taller decidimos trabajar un poquito Con el reciclado Recuperar de repente los jeans que quedan tirados Entonces los desarmamos Cada una trajo su jean Los desarmó Y vamos a hacer unas carteras Unos bolsos con eso Y le estamos aplicando La técnica de aplicaciones en cinta Bordado en cinta Y flores armadas También en cinta Usted ha recorrido la comuna Con estas distintas técnicas Distintas manualidades Con bordado en cinta Cuéntenos también Este no es el único taller que está haciendo No, el otro taller es en Andacollito Y estamos trabajando también con reciclado En madera Con unos carretes de madera Y las chiquillas Tuvieron que recolectar Las tapitas metálicas de las bebidas Y estamos haciendo mesitas Un tipo ratonera Y en mosaico Y con la... Le vamos a poner un toquecito de resina Para darle la cubierta Para que no se rompa Para no se rayen las tapas Entonces la cubierta va con resina No, una excelente iniciativa Que nosotros tuvimos harto tiempo buscándola Y al fin llegó Y... Para nosotros que somos dueñas de casa Salimos de la rutina Aprendemos cosas nuevas Y las charlas Excelente Porque de repente uno no sabe Supongamos de... De un... Que nos están afectando psicológicamente Y uno no tiene idea Que de repente un marido te puede decir Ay, ¿para qué te maquillas? Y te ves bonita así Y eso es un... Un daño psicológico que le hace a la mujer Para retenerla Para tenerla más sometida Y que eso estamos aprendiendo ahora acá En los talleres Cuéntenos Todas las expectativas Que ustedes tienen Como junta de vecinos Tal vez O como grupo Como población Para lograr Para este... Bueno, con respecto al taller Queremos aprender Y... Y no sé Más adelante Seguir el mismo grupo que estamos Y poder postular a otra subvención Que nos vengan a hacer otro taller Aprender Abrirnos un poco el mundo Pero este tipo de talleres Le da la oportunidad de compartir De convivir De estar un poco más cerca Y creo que eso Es muy bueno que la gente Aprenda a conocerse De efectos y virtudes Y no todos nos caemos bien Pero efectivamente a conocernos Y de esa manera a respetarnos Y creo que estos talleres Van en esa línea Lo segundo Que todos estos talleres También sean utilizados Por lo menos Una de las ocho jornadas Que es un rato la verdad De las ocho jornadas Para hablar de temas Que son sensibles para las mujeres Que tienen que ver con Con sus derechos Que tienen que ver Con cómo enfrentar la vida Y que lo entregue a la oficina A las mujeres Y a mí me parece muy potente Que las mujeres efectivamente Tienen que tener Mayor información De aquellas cosas Que evidentemente Le pueden servir en el futuro Y por último Y que es tal vez La esencia del taller Poder capacitar a las mujeres Para que el día de mañana Si tienen alguna necesidad económica Si tienen que hacer algo Que a lo mejor no tienen dinero Para comprarlo Que con una manualidad Lo puedan resolver Aquí están haciendo unos bols Con jeans Y están haciendo un bordado En cinta Maravilloso Y la verdad Que ellas cuando van viendo Sus trabajos La verdad Que están muy contentas La mayoría lleva Al alrededor de cuatro clases Cuatro o cinco clases ya Y ya se ve la técnica Se ve los buenos trabajos Se ve que están trabajando Mancomunadamente Y que están contentas Con el taller A muchas les ha servido También para distraerse Para salir de la casa No todas tienen trabajo Entonces ese tema Estar encerrado en la casa Es muy malo muchas veces También nosotros Trabajamos mucho La temática De la violencia intrafamiliar La violencia del pololeo Hacemos charlas Intervenciones Desde la oficina de la mujer Desgraciadamente En cada taller Nos encontramos Con casos de violencia Que no nos gustaría Que suceda Pero es la realidad Hay Y nosotros damos La primera acogida Les damos la confianza Para que ellas puedan Decir que son violentadas Que puedan hacer denuncias Trabajar con ellas Y con mayor razón Incorporarlas a los talleres Porque esto les sirve Un escape también Para ellas Y tener herramientas Para defenderse solas O sea, de estos trabajos Tú dirás Pucha, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a replicar? Sí, lo pueden replicar Y ellas van a aprender Lo básico Y que lo pueden hacer En otros tipos de trabajo O sea, no necesariamente Que tengan que tener un jeans Ellas pueden hacer cojines Pueden hacer cortinas Y ir aplicando Lo que han aprendido Que es en el bordado Bueno, efectivamente Nosotros generamos Cuatro tipos de intervenciones Dentro de lo que son Los talleres De microemprendimiento Que es lo que queremos generar Con estas intervenciones En donde trabajamos Temas de género De violencia De sexualidad femenina De microemprendimiento Específicamente Y donde hablamos También de asociatividad Tratamos de trabajar Trabajar con las mujeres Que una de las funciones Específicas De estos talleres Es que ellas pueden Conformarse como agrupación O que puedan generar Un tema de asociatividad La una con la otra Y así generar Un proceso De reconocimiento De esta subyugación Ante la posición Patriarcal Que se ha tenido En los últimos años La verdad es que Como oficina Tenemos ese foco Esto es por debajo De la mesa Como se dice En donde le entregamos Claro una herramienta A las mujeres Pero también Le entregamos un foco Diferente de ver la vida Y de ver Cómo ha ido progresando La mujer En la historia principalmente Podemos Aprendemos hartas cosas Y es bueno Porque así ¿Qué le puedo decir? Vamos tomando ideas De otras personas Y lo bueno Es que la monitora Que nos trae Es excelente Buena persona Nos trata súper bien Y si es verdad Que hay muchos lugares Donde aún no llegamos Que está planificado Tratar de recorrer Todos los pueblos Y todas las poblaciones En la comuna Ya son muchos Los lugares Donde hemos llegado El año pasado Si no me equivoco Hicimos alrededor De 14, 16 talleres Y este año Vamos a superar Largamente esa meta También les comentamos Que con una inversión Que cuenta con aportes Del municipio Además de 21 millones Entregados por la cooperativa Capel Se está realizando El hermoseamiento De la entrada a oriente De la localidad De Rivadavia La cual limita Con las comunas De Paiguano Y da la bienvenida A quienes vienen Además desde el paso Internacional De Agua Negra Como nos cuenta Cristian Pérez Bueno, acá se está Recuperando un espacio De aquí en el sector De Rivadavia Va a tener Hartos elementos Involucrados Dentro de esta Bienvenida Que se le da A la comunidad Por la parte Oriente Sí, la verdad Que este es un proyecto Que está realizando El municipio Con algunos aportes De privados Que nos están apoyando Y la verdad Que nos parece Que va a ser el antes Y el después Para la localidad De Rivadavia Se merece Con la belleza Que tiene Tener un punto De encuentro A donde el desarrollo Y el turismo Se materialice Acá Lo que estamos haciendo Es efectivamente Colocando en valor Un terreno Que era de bienes nacionales Que lo pedimos En como dato Y que se nos entregó Al fondo Tenemos las letras De Vicuña Dando la bienvenida Para aquellos Que vienen Desde Paiguano Y a su vez Tenemos a nuestra espalda Un sector Donde va a ir La figura De Gabriela Mistral Donde va a haber agua Va a ser muy bonito Esto lo vamos a llenar De áreas verdes Lo vamos a empoderar Y queremos también Conjuntamente Con este proyecto Empezar A tomarnos el río Generar las condiciones Para que los vecinos Desde este punto De encuentro Puedan acceder al río Y efectivamente Especialmente Los vecinos De Rivadavia Poder disfrutar Del río De buena forma Pretendemos Terminar este proyecto Ojalá Desde diciembre Enero de este año Tenerlo terminado Un poco Para que la gente Aproveche el río Y lo otro Para que el turismo Se desarrolle En este lugar Muy bello Que va a quedar Que va a ser Un lugar Tremendamente representativo Para la comuna Esto como dije Son fundamentalmente Fondos municipales Y efectivamente La empresa Capel Que nos está colaborando También de buena forma Este es un espacio Más que se suma A otros iconos Que se han ido creando En la comuna Obviamente con identificación local Si la gente dirá Bueno y cuando me toca a mi La verdad es que hemos ido Recorriendo diferentes localidades Y apoyando a diferentes localidades Para que esto se vaya materializando Hoy día le ha tocado Rivadavia El día de mañana Le tocará a otro pueblo Pero lo que podemos asegurar Que ya en algunos meses más Los vecinos van a ver Un proyecto finalizado El cual les va a llenar De orgullo Que va a tener también La palabra Rivadavia Aquí acompañado Y que efectivamente Les va a permitir Tener acceso al río Que es algo que los vecinos Particularmente Rivadavia Tanto echan de menos Pasando a todas las informaciones Les comentamos que En medio de la devoción Y participación De cientos de feligreses Asistentes a la fiesta patronal Del tambo Instalaron la primera piedra De lo que será El santuario purísima Del Valle de Elqui Que espera sea un lugar De encuentro cultural Y ecuménico Donde se busca también Generar un espacio Para diversas culturas Y extranjeros Con apoyo a inmigrantes Un parque Una casa de retiro La renovación De la casa patronal Y un museo Como nos cuenta Roxana Zepeda Mire, el santuario Nació de Nació de Nuestro párroco Padre José Luis Y del Sebastián Por la antigüedad Que tiene esta iglesia Porque esta iglesia Tiene más de 500 años De que fue fundada Entonces por la antigüedad Y más encima Que se hacen dos fiestas Y la última fiesta Que fue en febrero Mucha gente Mucho peregrino Entonces salió así La chipe ¿Por qué no es santuario? Por su antuedad Entonces por eso Entonces empezamos Vamos a trabajar nosotros En ese sentido Luego que se va a completar pronto Puede ser que sí Que sea pronto Bueno, alcalde La primera piedra De este santuario Del primer santuario Del Valle de Elqui En esta fiesta patronal Con mucha compañía De los feligreses Y de personas Hay muchos sentimientos involucrados Hay mucha gente Que está convencida Al igual que yo De que esta es la primera piedra De un santuario Este no es cualquier Primera piedra Aquí se va a materializar Estoy seguro Que Dios nos va a acompañar En esta tarea Y que efectivamente Aquellas personas Que hoy día Están luchando Y tienen el convencimiento De que esta iglesia Por la cantidad de años Que tiene Más allá del incendio Que se produjo acá Pero la antigüedad Que tiene De que los feligreses Han llegado a la iglesia Del Tambo A la capilla del Tambo Es increíble Creo que efectivamente Se merece este sector Un santuario Por lo mismo Tanto la iglesia Como los feligreses Y también del municipio Dentro de las limitaciones Que tenemos Pero vamos a colaborar Con que este santuario Se pueda materializar Vamos a golpear Las puertas Que haya que golpear Vamos a conversar Con la empresa privada Vamos a conversar Con los diferentes actores Efectivamente Para que este sueño Se materialice En primera Y la instancia más importante Porque este pueblo Lo merece Porque los feligreses Lo merece Y segundo Porque al tener una plaza Que está acá al frente Tan maravillosa Como vamos a tener Probablemente a partir de marzo Del año 2020 Un pueblo tan místico Con tanta identificación Y un santuario Evidentemente Que también se va a generar Un polo turístico Importante Para el desarrollo Económico De la comuna Y por cierto De este sector Cuéntanos un poco De este proyecto Y lo que se está viviendo Bueno la verdad Es que estamos bastante contentos Porque estamos tratando De conquistar Un santuario Para el Valle del Elqui Es un trabajo De muchísimas personas Hemos visto Como también hemos convocado A muchísima también gente A diferencia de otro año Acá contamos Con la En esta gran actividad En la cual estamos Participando Para la colocación De la primera piedra En lo que es La etapa número uno Es decir Vamos acá Vamos a construir Un gran parque Para que la gente Pueda encontrarse Con Dios Y la naturaleza Va a haber un villacruz Y unos murales Donde podamos juntar Cultura y fe Para todos los habitantes Del Valle del Elqui También les comentamos Que el pasado 12 de octubre Se llevó a cabo Un trekking En la ruta Antacari Sector El Pangue El recorrido De 8 kilómetros Con entusiastas Participantes Tanto Vicuña Como La Serena Fue una actividad Organizada por el Ministerio del Deporte En conjunto con El Instituto Nacional De Deportes Con la colaboración De la Municipalidad De Vicuña Como nos cuenta Roxana Cepeda Vamos vamos Con todo darle A los 70 kilómetros De recorrido Y llegada En el Observatorio Mamayuca Bueno una vez más A pesar de todas las dificultades De lo que está pasando En el país Ya lo dijo el alcalde Prácticamente Estaba imposible Sacar el evento adelante Ayer tuvimos un circuito Maravilloso En la localidad De Chapilca Con el viento Con todos los que no La inclemencia Del tiempo Que nos jugaron en contra Pero bueno Hoy día Nos paramos En la ruta A las 9 de la mañana Iniciamos la inscripción Y partimos a las 10 Como estaba todo programado Gracias al apoyo De toda la gente Carabineros Y nuestros auspiciadores Salió el evento Llegamos acá Estamos en Mamayuca Hicimos la premiación Y salió el evento Disminuido en gente Pero todo bien Con respecto a eso mismo ¿Cuánta gente más o menos Las categorías que compitieron? Bueno esperábamos Un total de 120 corredores Para el día de hoy Pero solo llegaron 60 o 70 corredores Y eso Terminamos el evento Y aquí estamos Ya premiamos Y esperar que el otro año No tengamos esta dificultad De lo que está pasando En el país Para que el evento Siga creciendo año a año Bueno Como representante A través de Vicuña Me imagino que un orgullo De haber ganado Sí Era un desafío Y logramos haber ganado Ayer y hoy día Cuéntanos acerca de la trayectoria Me imagino que fue difícil Lo que es esta vuelta Sí El viento sobre todo Allá abajo en el plano Y después la subida Que era muy muy dura ¿Qué le parece que se realiza Este tipo de eventos? Yo creo que crece El ciclismo Aquí en la región En Vicuña Y a esperar que se sigan Habiendo más eventos así Cuéntanos el desafío Me imagino que tiene el desafío Adelante Para competir Sí Ahora Mi desafío Es el nacional De Mountain Bay Y espero Lograr un buen resultado Hoy día Hicimos una competencia De ciclismo De primer nivel Durante el día Se están realizando Todos los partidos De fútbol Que había programado La ANFA comunal O sea Esto demuestra Que Vicuña El raciocinio existe De que la gente Tiene diferentes visiones Que la expresa Respetuosamente Pero que Claramente El raciocinio Y el deporte Se imponen Así que Como le dije A la gente que vino Agradecerle Que haya confiado En nosotros En la organización De Vicuña Bainting Y que efectivamente Vean el deporte Como una válvula De escape A todos los problemas Sociales Que vive en nuestra sociedad Importante también Como las empresas Se están haciendo Parte de este evento Ya no solo locales Tenemos Coca-Cola Tenemos Red Bull Bueno Este evento Se está tomando Largo Sí, la verdad Es que Vicuña Está abriendo un paraguas En el cual Están cabiendo todos Están cabiendo La empresa privada Están cabiendo Los deportistas Donde caben todos Y sin lugar a dudas La gente se da cuenta De que Vicuña Un lugar serio Que es un lugar tranquilo Que es un lugar hermoso Me indicaba Nosotros llegamos anoche Estuvimos con el Encuentro de José Maza Nos quedamos después Para el tributo a Pinfloy Hoy día competimos Acá en la cicleta Y me decían Felicitarlo a usted Por la comuna que tiene Por lo hermoso Por la capacidad De los eventos Por su compromiso Con el deporte Bueno Es eso lo que tenemos que hacer Vicuña es un lugar Muy especial Y lo tenemos que cuidar todos Así que Agradecerle a los competidores Agradecerle a nuestros vecinos Que compitieron Agradecerle al concejal Francisco Aguirre Que también estuvo compitiendo Y representando A nuestra comuna Y más allá Que no sacó ni un podio Nos representó De forma fantástica Porque primero que nada Es competitivo Porque representa Al consejo municipal Porque representa Una juventud Que participa en política Pero que también Que hace las cosas bien Que es respetuoso Que es una gran persona Que está comprometido Con las cosas importantes Y sin lugar a dudas Agradecerle a él Y a toda la familia Del deporte Y a todos los vecinos De Vicuña Que día a día Me hacen sentir orgulloso De ser alcalde De esta hermosa comuna Pero que tiene gente Maravillosa también ¡Vivir! ¡Vivir! Ahora, ahora, con todo Con la mano arriba ¡Vivir! 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 Más sonrisas para Chile Se denomina El programa dental Mediante el cual Mujeres de la comuna De Vicuña Se atenderán Y han podido atenderse En la posta De la localidad Del Tambo De lunes a viernes Entre las 17 y 20 horas Atención extendida A los fines de semana Según programación Del paciente Con el profesional A cargo Como vemos En la siguiente nota Bueno, este programa Se llama Más sonrisas Sonrisas Para Chile Que era el que Antiguamente se llamaba Sonrisas para Mujer Y es un programa Que está Destinado a darle Un tratamiento integral A las pacientes Eso quiere decir Que va desde Una instrucción de higiene Tapaduras Tratamientos de encías Hasta tratamientos De mayor complejidad Como son las extracciones Tratamientos con prótesis Y removibles Entonces un programa Bien completo Comenzó a comienzos De septiembre Y hasta el momento Duraría hasta diciembre ¿Cuántos pacientes ¿Cuántos pacientes En general Atiendes tú? Yo hasta ahora he ingresado Alrededor de 60 65 pacientes Que igual es un número Importante Y la idea De ingresar Una mayor cantidad De pacientes Ya desde el próximo mes ¿Desde qué horario Hasta qué horario Se atendió? Eso es lo bueno De este programa Que comienza en las tardes Es desde las 5 De la tarde en adelante Yo estoy hasta Si una paciente Puede llegar a las 8 A las 9 Yo me quedo Hay problemas Porque igual eso Ha ayudado harto Porque hay pacientes Que trabajan O de repente Los maridos Que trabajan Las pueden traer Más tarde Y los fines de semana También estoy atendiendo Vine al dentista Y me están haciendo Un tratamiento Súper bueno ¿Qué problema Tenías? Eh, no Me faltaban Unas piezas Y me estaban Arreglando unos dientes Me hicieron limpieza Súper bueno Este programa Súper bueno ¿Desde cuándo Está viniendo? Eh, mire No recuerdo De cuándo Pero más o menos Del mes pasado Eh, sí Del mes pasado No sé No me acuerdo La fecha Exacta Pero sí Como Pero ya ha venido Varias sesiones Sí Sí he venido Varias Sí Porque me Me sacaron Una muela Y me hicieron Limpieza Y me taparon También un diente Y ahora Estoy Pues me van a hacer Una prótese Que me faltaban Unas molitas Así que Y esto Se ha venido haciendo En lo particular En estos días Aquí en la posta Del tambo Pero se viene Haciendo Materializándose Mucho tiempo Nosotros hemos comentado Justamente por los medios De comunicación que poseemos De que en algún minuto En Talcuna En otro minuto En Rivadavia En otro minuto En Andagoyito En otro momento En Dieguita Dentro de los pueblos Que me recuerdo Tenemos un carro Arrastre Que efectivamente Es una clínica móvil Y ahí En horarios similares A los que está atendiendo El doctor Hemos estado atendiendo A todo tipo de vecinos Tratando de llevar La salud a sus pueblos Acá Este es producto De un programa Un programa diferente Un programa del Del Ministerio de Salud Donde nosotros postulamos Accedimos a este programa Nos llegan un poco tarde Los recursos Debemos decirlo Pero estamos muy contentos Porque nos da la oportunidad De alrededor de un centenar De mujeres Está exclusivamente Destinado A diferencia Del otro que te mencioné Este exclusivamente En las mujeres Nos da la posibilidad De atender a mujeres De toda la comuna ¿Cómo lo hacen? Por inmediato de interconsultas En las que se atenden Directamente al tambo Las que se atienden En el Cefán de Calingasta Las que se atienden En las postas Y que efectivamente Son derivadas al Cefán Las mujeres que cumplen Los requisitos De ser mayores de 20 años Llegan acá ¿Cuál es la gracia? Que se traje Prácticamente Casi todos los días De lunes a domingo ¿Qué es potente? ¿Qué es las tardes? Hay muchas madres Y mujeres que a lo mejor No pueden en cualquier horario Porque trabajan Porque cuidan a sus nietos Porque cuidan a sus hijos No tienen la posibilidad De salir cuando se les curra Y esta posibilidad De 3 a 8 de la noche Que muchas veces Inclusive está más tarde Da la oportunidad De que efectivamente Puedan venir a atenderse Y preocuparse un poquito de ella ¿Cuánto tienen que pagar? No tienen que pagar Este es un programa Que está pensado En las mujeres Que están particularmente En FONASA Y que la vida No les sonríe En términos económicos Y por ende Tiene que haber alguien Que se preocupe de ella En este caso El Estado Y producto de la gestión Que hemos realizado Como municipio Claramente estamos contentos Porque yo no tenía idea De este programa Y ella estaba en ese programa Y le dije Está súper bueno Le dije Este programa Y ella me dijo Acaso quería Entonces yo le dije Yo voy a consultar Porque como a ella Le tocaba control Entonces ella me dijo Al tiro Yo voy a consultarle Y ella me contactó Con eso Y esos son pacientes De todas las edades He visto pacientes De 80 años Pacientes De 25 años Pero que ya son pacientes Que tienen Alta necesidad De tratamiento Odontológico Para acceder Ellas acceden Por Ellas se anotan En otras postas O si alguien Eventualmente Viera esta nota Y quisiera asistir Lo ideal sería Que asistieran Al Asistieran A la A Calingasta Al A Cefam Claro Porque ahí Las pueden orientar Mejor a través Del asistente Social A través De los mismos Odontólogos Pero por ahí Pueden acceder Y Las pueden quedar En la lista Hay varias pacientes Que están en la lista Actualmente Y que las vamos A ir llamando En el tiempo Y con estas informaciones Y dejando a los invitados A que sigan En la compañía Del Kina TV Despedimos Este panorama Informativo Central Hemos presentado Panorama Informativo El más completo Resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado De Vicuña O De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.